Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más No, no Cuando no tengas dónde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás dónde estás Preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total que es tarde pa' volver Total que es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más 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 Yo quemaré tus cartas 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 Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más Yo romperé tus votos